Y bienvenidos un día más a Maralred y otra vez tenemos al pelo más hermoso del mundo A esa bella cabellera que yo le tengo envidia porque soy calvo Lunes de Memeraperos, episodio 79 del canal de Memetrica, os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi careta Y antes de saludar, tengo una visión para todos vosotros Quiero que en el próximo fondo de Memetrica, el episodio 80, salga mi calva de Instagram Si os metéis en mi Instagram, arroba mal al red, cuando me rapeé, el pelo sale mi calva Así que por favor decirle a Memetrica que ponga mi calva en el siguiente fondo Confío en vosotros papá, está en vuestra mano Y un saludo para el perro gato de Espec, para Pons, para Novi, la puta madre Si estás aquí al lado de la concha de su madre Para Switch, para Hojai, para muchísimos más Aquí en Twitch, en Youtube, papá, que vamos a un ritmo que es que me da miedo Y lo tengo que hacer muchísimas gracias a todos vosotros Llevamos una semana con una media de 200.000 visitas al día Eso es una barbaridad Estamos igualando a Porn Hub en visitas O sea, que puta maravilla es esta Así que ya me callo y que empieza la magia Ya no sabéis que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Ey, qué rollo banda No, pero dilo con más sentimiento Ey, qué rollo, puta No, pero como si estuvieras entre sorprendido y sarcástico Ey, qué rollo banda A ver, a ver cómo sale a mí Ey, qué rollo banda Soy clavao Yo soy Merede, que recuerda que estás entrando a Emétrica Bien Noticias Sí ¿Qué habría sido más? Vale ¿Cómo estamos? A reírnos Vale Que empieza la magia Ey, qué rollo banda Cómo les va con el encierro No se preocupen Pues muy mal Los memazos de todos los lunes En su lunes de memes raperos Por favor, si eres nuevo Te invito a que le des a la campanita de una vez Para que te suscribas Y te lleguen todos los lunes Dámelo Los memes de esta semana están Uff Crudísimos Más crudo que tu bisabuela Como para echarles poquito cereal, ¿no? Y banda A ver El día de hoy nos encontramos aquí afuera De la casa de papel Y un saludo para Secho3333 Que fue quien nos recomendó La calva de Maral Papá, la calva de Maral Voy a subirme a Insta Y ahí pregunto para que dejes tu sugerencia Y entonces banda Lo les quito más su tiempo Vamos a empezar con este lunes de ver raperos ¿Con qué? Este meme que dice Dejo el cereal con cuchara Mi perro así de No lo voy a disfrutar No voy a disfrutar esta mierda de verdad Como cuando tu nueve te dice Que tiene mucho frío Y que si le puedes prestar tu chamarra Tú así de Desde luego Pero tu chamarra así de Hasta luego Como cuando tu cross te pregunta Cómo le respondes al momento Y tú miras tu teclado Con una imagen del asesino ¿No entendió la referencia? La madre No entendí la referencia Con una imagen de asesino Porque está bizco Y puede ver la pantalla del móvil Y el Y su vida normal No Esa es la única referencia Que he entendido yo ¿Se entendió la referencia? ¿Por qué es tetracampeón? No entendí la referencia No la entendí perro Joder No lo entendí Por sus punch No lo entendí Por favor dejadlo en los comentarios Que aquí están también Diciéndolo en tu Pero no la entendí Papá Se me escapa de las manos Ah que asesino responde al momento Joder TCL Alex Si Joder Si No la habías pillado Me cago en la concha Diez años viendo batallas Y no entiendo esa verga Gracias a todos Gracias eh Maestra te pregunta así de A ver niños Que comen los perros Nadie Absolutamente nadie Ni un alma Nadie Así nadie 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 Mi jefecita cuando estoy viendo batallas De freestyle Cuando mirabas por qué ganó el rayo McQueen Y entendías por qué tenía Novi Joder no entiendo las referencias Que me está pasando hoy Por qué no entiendo las referencias Se dejaba ganar para que luego la jefecita por la noche Le diera el turbo Es posible que fuera eso Por la lengua no Si Yo creo que si Bueno yo intuyo que es eso Seguimos Que la fría que parlo en cada vez Que no entiende Y me rompe el pecho En el América y el Cruz Azul Otra vez se topan en una final Y a mutilar tus sueños Como en 2013 Por la lengua Por la lengua Vale 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 No Gwen Eres un vato Muy inteligente Eres como Un pendejo Pero invertido ¡Tiempo! Coco tu perro está comiendo cereal Sin cuchara No 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 seas mal educado Veterano que sobrevivió a la segunda GM También vence al virus Si ya venció la muerte Que me espera contigo Gwen Eres el señor de la tienda Yo huevo But hay morros Que te roban cosas Puta madre But instalas cámaras E empiezas a poner fritos podridos Ahora si robenme con gusto Hijos de su puta madre Como cuando tu primer meme es exitoso Imagínense a los 20 Lo que depara el destino Aquí tenemos una colabo A ver Que dice Estoy poseído por los aldeanos Como cuando tienes visita Y son soldados nigerianos Bueno empieza un nuevo mes En el 2020 Todos nos preguntamos Con que mamada vas a salir Fiesta de chicas Fiesta de chicas Son enanas Fiesta de chicas Enanas Pensalas Piensa Joder No las entiendo Que me pasa hoy Hoy me No se No entiendo estas barras No mames Barrota Fiesta de chicas El tamaño Joder La puta madre Que me pasa No se Entendida Hijo de su puta madre De chicas Me voy a tapillarla Acabas de despertar Pero tu familia Ya esta almorzando Muy buenas tardes Argentina Como cuando en los subtítulos Dice Música alegre Las personas sordas Así de Música Música Whiskas existe Nueve de cada diez gatos Se te dio la referencia Yo hablando de mi primera vez Con mis amigos Todavía se acuerda Y se pone como loca Mi novia hablando de su primera vez Con sus amigas Parece que no había empezado Música 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 Que recuerdo yo Con la Manuela Lo único Porque una mujer en la vida Tiene vosotras Colabo Que dice Como cuando te van a saltar Pero tu ya le estornudaste el dinero Ahora si robenme con gusto Hijos de su puta madre Como cuando te esta sermoneando El ingeniero Y no puede ser mas concreto Música Tu novia es guapa Pero plana Como cuando alguien dice Que no se me entiende Y tu cerebro Automáticamente así de Que no se me entiende Que no se me entiende Que en vez de llegar a tu papá borracho Y amenazando a la jefita Hey tranquilo papito Que te pasa papá Esta imagen lo dice No se escucha Como cuando ya te subiste a la camioneta Pero aún no miras los dulces ¿Cómo les parece? Como cuando te estoy Eso es alto perturbado wey Joder es que los memes de esta semana Son difíciles de explicar papá ¿Te enteras que Dani Peleará el ascenso? Yo juego Es Dani Flow Mames te la creiste Secuestro Bar Empiezas a la chica que te gusta Pero empieza a sonar la alarma Ya cumplisteis el sueño Ahora de vuelta a la realidad Como cuando pones a San Johnny Beltran Para que bendiga a todos Los que dejen su reacción Banda si les date el cotorreo De estar haciendo memes Y quieres que tu meme aparezca Y el Lunes de Bebe Raperos Les voy a dejar abajo aquí un link Donde está el grupo de Lunes de Bebe Raperos MMR Memética ¿Te gusta? Eres guapo y sexy Yo estoy poseído por Miren de que ir Todos los recuerdos diciendo Díselo estigma Y estigma así de Hola amigos Esta es una que todos se saben Cuando te enteras que el novio De la que te gusta La hizo llorar Vamos a empezar paso a paso Te rompo tu madre Y vas a darle en su madre Tengo doble tempo Y el doble de huevo Y el vato te mete un madrazo En el puro cico Ahora si ya me puse loco Chingaste a tu puta madre But Tu le regresas el madrazo Y se desmaya la bebo Púrpura Púrpura Veo el color en el aire Y púrpura Púrpura Bueno estas el lunes De Bebe Raperos Y ves un perro momazo Que divertido es ese hijo de perra But Te muerde Como cuando aparecía un enemigo muy poderoso Y se tenían que fusionar Y Vegeta así de Te juro que no Lo quiero hacer Pues para que me paguen No lo quiero hacer Si se llamaba Flash Reverso No caminaba para atrás Ufff Que buena pregunta Men Princesa Te regalo una estrella Oye pero eso es el sol Pues el sol es una estrella Wey Es astronomía básica Que no astronomía Era la comida A la verga Gastronomía perro La princesa Peach Cada que Mario iba a salvarla Volviste Voucho Volviste Y Bowser así de Volviste Pero ahora se va a ir de vuelta O cuando llega Abril Y en el cielo aparece una leyenda que dice Gracias por completar el tutorial A la verga A la verga El papalote de Benjamín Nadie Neta Neta Nadie El mexicano si le dicen culo sino Te juro que no Lo quiero hacer Contra que me paguen No lo quiero hacer Como cuando entrabas a la barbería El culo será Culo sino sería como En España lo de No hay huevos ¿No? Es lo que Es lo que entiendo Y salías con un afro bien chingón ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¿Qué onda carnal? ¿Cómo ha pasado contigo la cuarentena? Como caballo Barra Pensala Bennett Como ¡Oh! No Leónidas Porque Como caballa Agua y paja No más Si realmente representa El 98% De nosotros Wey Barra Barra Pensala Bennett Cada vez que ve a la señora Que aparece en la esquina De las noticias Que no banda Aquí tenemos otra colabo Que dice Cuando haces tu meme en Minecraft Y así logras tener reacciones al cuadrado Soy un pendejo inteligente Oye ¿No se ven en el cubo? ¡Mierda! ¿Es verdad? Sí Esa Estudien chavos Para que van Este tipo de cosas Me hacen quedar mal En buena onda Por favor Ahí les encargo Que Las morras de primero Cuando les mandan A dar un citatorio Mi vida Está fuera De control Trueno Así de Y las morras básicas Así de En tu novia te invita A una noche de pasión ¡No desde luego! Bud Es para ver la película ¡No hasta luego! El pollito de color Que vive más de 4 días Tú cuando befeas A un aldeano Y el golem de hierro Así de ¡Ahora sí ya me puse loco! ¡Chingaste a tu puta madre! Como cuando después de 3 veces De ajusticiar el ganso Te das cuenta Que era Bad Bunny ¡Sos pendejos! ¡Yo te lipo! ¿Te das cuenta Que Dani En realidad Se llama Daniel? ¡Joder! ¡Has flipado! ¡Joder! México El primero de julio Del 2012 ¡Sos pendejos! ¡Yo te lipo! El 1 de julio Del 2012 ¿Qué pasa en México Para que diga esa hueva? ¡Joder! Son demas... Te lo juro Este episodio 79 Tengo que ser Einstein Para pillar todas las barras Porque ¡Joder! Lo que me está costando ¿Qué pasó? ¡Ay! Y gira la pillanito ¡Ahora se le hicieron el papá! ¡Vale! Después de varios años Te vuelves a declarar A tu crush De la secundaria ¡Y a putilar tus sueños! ¡Mustras! Como cuando todos Tienen que repetir El ciclo escolar El men que iba a reprobar De todas formas Esto no puede maldecirme Porque ya yo estoy maldito ¡Joder! Como el quédate en casa No está funcionando Utilizaremos el top O el que salga No me la complico Las mascarillas valen un peso Y nos quieren vender A doce la docena De inmediato nosotros Que su educación es pobre Tú así de Es que yo no sé besar Tu póster de asesino O cuando ponías el truco De tener el sexapel Al máximo O cuando le digo Una morra básica Que Chuty y asesino Son mejor que Wos y Trueno Después de 70 años El osito bimbo Dice adiós O cuando te parece Una limeta mágica Donde puedes volver A escribir Una y otra vez Y el papo así de ¡Ah caray! Eso sí me interesa Se te caía un pedazo De comida al piso Pero lo alcanzabas A recoger ¡Chate con Chetubaro! Kugo Te estás aventando Un minutazo Pero ya te pasaste De ese minuto Y el misionero Llega bien encabronado A silenciarte ¡Se acabó el pinche ¡Jajaja! ¡Bum! ¡Bum! F por todos los doble tempos Que interrumpió un misionero F, 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 F Y hasta aquí El lunes De Memes Raperos Panda Espero Ya hasta aquí wey Que les haya gustado Por favor regálame Wey En este me he sentido Con una baja IQ No me he sentido Un poco mongolo Mira que yo entiendo Todas las referencias Carajo Y de estas 5 He pillado 2 Tenedme la teoría Que explicar en el chat Muchísimas gracias Al chat de TwitchKar Y así vosotros Y vosotros en los comentarios Gracias también en Youtube Papá por todo Pero hostia Este episodio 79 Me he sentido tonto Pero gracioso Como siempre Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No